¡Ah, shit! ¡Ah, fuck! ¡Hue puta! ¡Qué tranza, mis chavos! Aquí el Chikarcas 36 reportado de nuevo. Jugando otra vez la nueva orden de Wolfenstein. Bueno, mis chavos, aquí estoy. Uy, ya les había dicho anteriormente que tengo alergia. Así que si ven que ustedes que pasa esto, pues les pido disculpas. ¡Ay, wey! Me alcanzó, wey. Les pido disculpas porque ya saben que voy a estar... Todas las habilidades. Voy a estar este... ¿Cómo está grabando aquí esta madre? No, es para acá. Pues podemos ir por el agua, wey. ¡Ay! Sumergirme. Supongo que tenemos oxígeno, ¿no? ¿Podremos nadar más rápido? ¿O me podré ahogar? Ahí está, ahí está. Vamos bien, vamos bien. Mientras que no me salga el agua, dice... Oh, miren, aquí están. Opinio que voy a seguir las luces verdes. Aquí deberían haberle puesto como tipo para que no se vaya a ahogar el cabrón. Oh, shit. No te asustes, no te asustes, cabrón. Casi me pisa, wey, casi me pisa. Ah, sí me estoy ahogando, wey. What the fuck? Se mira, se mira. Ahí está. Ahí está. Se mira que se está ahogando el puto, eh. ¡Correle, pendejo, que nos ahogamos! ¡Correle, correle! ¡Ay! ¡Puta, ay! Ahí está. ¡Ay! Ahí está. Vence, wey. Verga. No te caigas, pendejo. Ahí está. ¡Uh! Ahora sí vamos a matar al pinche enemigo aquí. Perronamente, perrón, con esa arma. Esperemos si funcione la, wey. Conta la que estaba aquí, la grandota, wey. ¿Ya es todo? Ah, no, mami. Aunque yo tengo que ir a ir a irnos con el pinche equipazo de mierda. Me voy a matar al hijo de su puta madre. ¿Cómo pueden verlo? Vamos. Vamos. Ok, ok, ok. ¿Me van a cubrir? Yo voy a correr. Chicos, listos para abrir fuego de contención. Merga. Una, dos, tres. ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Corre, Fores! ¡Corre! Voy a tratar de hablar lo menos posible cuando se den las cinemáticas para evitar este que... Que acá... Adelante las líneas enemigas, ok. Para evitar problemas de... No, mira. Cheleco. ¡Oh! Oh, mira. Aquí están. Son atrayadoras automáticas, wey. Tengo que entrar unas pinches granadas de mano, yo creo, wey. Pinches que con ahí están, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, ok. Ahí está, ahí está. Ok, ahora. Aquí. Ay, ¿a poco abrió un pincho yote a la verga hasta aquí abajo? A la izquierda y ese para asomar por debajo. A la izquierda y ese. Alt. Alt. ¿Qué es? ¿Cuál es? Oh, alt. Muchas teclas, wey. Muchas pinches teclas a la verga, wey. Para... Oh, mira. Oh, aquí está. Alt izquierdo. Alt. Y ese. Alt. Y ese. Tenemos que matar al hijo de su puta madre. Ahí está, mira. Ah, un balazo en la pata. No miras que lo maté, wey, eh. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de su puta madre, wey. Verga. No sé cómo abrió la pinche puerta, pero le abrió el culero. Ok, se mira bien. Oh, tengo la pinche AK-47. Dice que... Oh, shit. Ahorita, mira. ¿Qué putos enemigos son esos, wey? Mira, wey. ¿Vieron esa arma? ¿Dónde se quedó atorada? Todavía tiene glitchesillos el juego. Ay, perro. Pulse X para alternar de boost. Plaza rueda ratón arriba. No, mira. Cambia el tipo de arma. Vamos a ganar todo lo que se pueda. Pinche casquito, la verga. Ah, la fallé. Esa pinche granada, wey. La verga. ¿Cómo podía fallarla? A ver. Vamos a ir para acá primero. Los pinche nazis, wey. A la verga, eh. Ok. Pienso que vamos a ir a otro caminito por aquel lado. Vamos a ir agarrando el pinche blindaje. Cuanta madre. El mapa. A ver, vamos a ver el mapa. Estamos aquí. Es el camino que deberá ver. Vengo de acá. Te voy a ir a... Ok. A ver, vamos a... ¿Cómo vamos a seguir este camino para evitar que traigamos otro? Aquí hay más granaditas. Ok. Creo que aquí ya es todo. Ahí está. Ahora sí vamos a continuar por este lado. Mami, wey. Es pinche monstruo, wey. Me dan... Me dan pánico en la verga, wey. Oh, shit. ¿No nos miro al hijo de puta? Uh. No, me voy por abajo. Por ahí, pero... No quiero morir. ¿Qué doble, putito? Ja, 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 hijo de puta. Polinesios, malapacas. No, mire, aquí es por su... Oh, shit. Ah, fuck. Joder, puta. Me asustó. Ah, me asustó ese puto perro. Fuck. Malditares, pinches perros, hijos de su puta madre, wey. Me sacó de onda, wey. Neta. Ah. Ja, ja, ja. Madapaca. No, agarré cuchillazos a la verga, wey. Oiga. Está chido. Así de con doble arma, wey. Ahí no travesirá. Por aquí entré, ¿qué no? Ok, vamos a... Vamos a ver si es por acá, a este lado. No, aquí es el otro lado, wey. Vamos a irnos por aquí, alternativamente por arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Sube, mancha! Verga, ese güey, ¿dónde salió, wey? Ese fue como un tipo... Un tipo de glitch, wey. Ese fue como un pinche tipo de glitch. O no sé qué pedo. Arratón 3. O este. Ok, acércate sigilosamente. ¡Uh! ¡Ah! Aquí le faltó sangre, wey, a la verga. Mira, no me ve el pendejo. ¡Ay, wey! ¡Hue de puta, wey! Oye, esos güey hijos de su puta madre. Vamos a ver cómo están, wey. Traen como... Verga, ¿dónde salió el puto? Aquí se ve que hay cosas tiradas, aquí. Oh, mira, aquí está. Pinche casquito. Está bien, está como tenebroso, eh. No crean que no, cabrones. Este sonido me suena como si fuera a la película de World War. ¿Se acuerdan de la guerra de los mundos? Oh, shit. Oh, puta. ¿Alguien me está disparando? O estoy alucinando. Me elimina a los comandantes. ¿Qué tal el primer comandante que mato, wey, creo? No, no. Por el culero. Por el puto. De menos lomo. Por puto. Ok, creo que es el primer comandante. Tenemos Y tenemos llenas las armas ¿Se podrán cambiar, güey, con R? Bueno, es que esa arma ya la tenemos, güey Ya por eso pienso que No se puede, güey O doble arma, mira Ok, mapa Tenemos que ir a los dos puntos amarillos Vamos a ir para este lado primero ¡Dóndele, puto! ¡Headshot! ¡Ah! Creo que ya es todo Ahí está el primer pendejo ¡Woohoo! Ok, esta pinche arma, esa perrona La voy a poder utilizar, yo creo Oh, mira Ahí como que tengo que hacer A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mapa Vamos a ver Aquí va a estar el hijo de su puta madre Aquí adentro, güey So ¿Cómo voy a entrar hacia allá? Oh, por aquí se ve que había una puerta Acá a este lado Vamos a ver Aquí está, mira Eh, esta pedo está cerrada, güey ¿Qué pedo con eso? Una granada Para abrirla Ahí está el botón, mira A ver ¿Cómo vamos a poder entrar aquí? Ahí como que hay I have to do something here Necesito hacer algo Oh, aquí está, mira Aquí Ahí está, ahí está Una pinche C4 Ahí está Ok, utilizar los cañones Ahora, güey Por su puta madre Ay, por puta Verga Aquí, aquí Mira, güey Esa pinche Medio, medio Lo maté de un balazo, güey El hijo de puta De perro ¿Vieron qué pinche hecho Le di al perro? Ok Creo que aquí Vamos a tener que irnos Aquí agachados Ah, shit Agáchate, pendejo La cagué, güey La cagué Hijo de puta Granate Granate Hijo de puta Hijo de puta Madre Perro Hijo de puta Hijo de puta Madre ¿Ese perro? Vamos a ver Otro pendejo Hijo Ahí está Lo chingué Lo chingué Chingué Le de la arma Ahora, culero Oh, shit Corre, corre La verga Ahí está Ahí está Muchos hijos De su puta Madre Por donde quiera Uh Ok, aquí Ya está Esto puto Vamos a ver Todo que podamos Aquí De escudo Tenemos 31 De munición Ahí está 36 Entre más Caso agarremos Más Más posibilidades Hay de De sobrevivir Y aquí Por aquí Pude haber pasado Por aquí Pegado Sin que me vieran Sigiliosamente Pero se me durmió ¿Para qué la quieres agarrar, wey? Que este mapa Aquí va a ser el primer pinche comandante, wey Esto Vamos a ir al otro punto primero Ahí está Por acá No hay nada Se abre de otro lado Ok Se abre de otro lado Vamos a ver Posiblemente se puede abrir de aquí arriba Posiblemente Ahí no estamos muy seguros O Acá hay otras teledas Para arriba, mira Ya matan todos los hijos De su putísima madre Cámara Oh shit Apáganla La verga Órale, puto Órale, culero Asómela Asómela Chompeta No podemos cambiar la arma, wey Lo que no entiendo Pero supongo que agarrar Pinches cascos Y cuanta verga, ¿no? Chalecos Chalecos Cascos Clindaje ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo, mis chavos? Aventar palis Para arriba A tope Tenemos un chingo de armas, wey Tenemos pistolas dobles Pistolas doble calibre Jajaja Ay putito Soraculero Vamos para acá Venga, mira la arma Echad Motherfucker Ay perro Qué vale culero Uno pinches que viene Que te voy a desactivar, wey Y la granada que traía en la mano Qué pedo con la granada que traía en la mano Yo como que lo vi aquí El hijo de su puta madre Creo que un límite de 100 De escudo Sí, está a tope Tenemos a tope Toda esta putada Como si nada Es hijo de su puta madre, ¿da? Aquí no tengo que pegar, wey Oh, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Me cae encima el puto Soy una verga, ¿da? Soy una verga Bien peluda yo Ok, creo que tengo que bajarme para acá Ay shit, que me disparo ahora Qué puta No salió este pendejo Oh, mira, ahí está el lado izquierdo Bueno, mis chavos Aquí le vamos a dejar este episodio Espero les haya gustado 21 minutos Ya saben que están Checando hasta se reportan Y pues bueno, mis chavos Nos despedimos Vamos aquí Aquí está el checkpoint Shit Nos despedimos Y déjenme matar a estos putos Una vez Uh, malasfaka Y hasta la vista, bitches Bye, malasfakas Bye, malasfakas Bye, malasfakas